de una joven mujer en Barrio Tablada, concretamente en Ayacucho, al 4100. Se trata de Melina Gallo, de 33 años, que falleció en el lugar luego de recibir varios impactos de bala. Estaba junto a su hijo, Jeremías, de 16, que también presentó múltiples heridas de arma de fuego y debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se encuentra internado en estado delicado. El hecho ocurrió, decíamos, en calle Ayacucho, al 4100. Pocos minutos después de la hora 22, la muerte de la joven fue prácticamente de manera inmediata, mientras que el chico, el adolescente de 16 años, fue trasladado, como decíamos, de urgencia al Clemente Álvarez. En este domicilio ya había habido intervención policial, allanamientos vinculados a delitos por amenazas y cohecho que habían tenido precisamente en la justicia una intervención no hace mucho tiempo atrás. Lo concreto es que en las últimas horas se produjo este ataque de balazos con la muerte de esta joven mujer, Melina Gallo, de 33 años.